Va gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Legends Y chicos, hoy les voy a enseñar a como obtener cristales de manera gratis Obviamente para, yo que se, un gama 1 y gama 2 duales O quizás un Orange Picoro O incluso una tercera parte para este aniversario Que se rumora que sea un Vegito Blue Ultra O incluso un Gogeta Super Saiyan 4 Ultra Así que hay que estar listos chicos Así que yo he tenido bastante suerte con lo que es estos personajes De hecho, me sobraron 9000 cristales y farmé hasta 10.000 E incluso, bueno, e incluso podría seguir farmeando más Así que eso es lo que les voy a enseñar el día de hoy chicos Para que tengan cristalitos y los tiren donde más se les antoje Así que vamos a comenzar chicos Ya que la primera manera, y de muchas que voy a decir en esta ocasión Pues comienza con la Raid Ya que aquí en la Raid tenemos 1000 cristales a farmear Ya saben, utilizando personajes bonus Que normalmente son personajes de banner O personajes de eventos Podrán conseguir más medallas jugando Aquí podremos obtener 700 medallas Y si ustedes han estado jugando durante 3 veces al día Las Raids que han traído Pues podrán reclamar estos 300 cristales Si no les aparece esto chicos Les recomiendo que jueguen las otras Raids que van a llegar Ya que faltan 2 Si no estoy mal Así que Nada más les digo eso chicos Jueguen 3 veces al día la Raid Y ya está chicos Es lo de menos Ahora vamos con lo que son las otras cosas Y aquí vamos con el torneo del poder Chicos Yo no les he hecho más videos del torneo del poder Porque yo creo que ustedes ya lo tienen bastante claro Así que Les voy a mostrar Un equipo que les puede funcionar Ya saben que aquí en este modo de juego Podemos obtener 1500 cristales Y este es un equipo que podrían llevar Es un equipo de androides Con el nuevo androide 13 free to play Así que pueden llevarlo chicos Está interesante Con este equipo pueden sanar Pero también pueden llevar un equipo de super hero Así que si tú de casualidad tienes El equipo de super hero Que consta de picoro revival Lo que son los gamas Gohan con lentes Y Magenta Pues sí Puedes llevarlo chicos También pueden llevar a los gama 1 Y gama 2 sparking Que salieron Al principio De la colaboración Así que Ahí lo tienen gente Un buen equipo Los únicos que no pueden llevar De la película de super hero Yo creo que son Pan Gohan Bestia Y el Picor Awakened Morado Así que Ya saben chicos Miren mis videos Más o menos para Saber del torneo del poder Ya que este no es un video El torneo del poder Pero sí chicos Aquí podremos reclamar 1500 cristales Ahora Podremos reclamar 100 cristales cada martes Recordemos que con las medallas De Legends Martes O bueno Como sea Pues sí Yo les recomiendo que Reclamen los cristales Y no reclamen el Z-Power Ya que Nos están dando Bastante Bastante Z-Power Así que no es necesario Sabes Gastarlo en Z-Power Con estas medallas de aquí También Recolectándolas Nos darán 200 cristales Así que Siempre lo quédense Los martes chicos Es lo que es Vale Aquí lo tenemos Y pues en esta Semanita Tuvimos el reset De las aventuras O bueno Adventures Aventuras Las mezclé Pues sí Con esto Podremos reclamar 150 cristales Así que Ahí lo tienen chicos Bastantes maneras De obtener cristales Sinceramente Otra cosa chicos Es que revisen Si han completado Pues lo que tenemos Desde La primera parte Que son Por ejemplo El Battle Royale Lo que son Las batallas Del tesoro Ya que Aquí por ejemplo Me faltan Bastantes cosas Que reclamar Chicos Así que Estén atentos Porque Básicamente En las tiendas Podemos reclamar Todos los cristales Y en misiones Así que Revisemos Lo que es el tema Del Battle Royale Como ven aquí chicos Yo todavía no lo he completado Y aquí podemos reclamar Como En plan 300 cristales Así que Traten de jugar Todas estas cosas También con Lo del tema De la lotería Podremos reclamar cristales Así que Tengan en cuenta esto Si no Han reclamado Sus objetos Les recomiendo Que no los gasten Ya que luego Habrá otra sección De Chain Stein O de lotería Así que No los gasten chicos Por si acaso Si tienen necesidad Pues si los gasten Ya está Tenemos lo que es La lucha del tesoro Aquí todavía me falta Farmear Algunos cristales Así que Si al parecer Esto lo resetean De vez en cuando Así que Tengan en cuenta Todo esto chicos Ya que A mi O sea Mira que yo soy un jugador No voy a decir experto Pero si Experimentado Y todavía me quedan Bastantes cristales Que farmear Como ustedes ven aquí De hecho Me quedan Mil cristales A farmear Con el tema De las medallitas Estas de Quinto aniversario Como ustedes pueden ver Vale Vamos a revisar Por aquí chicos Bastante Bastante rápido Bueno Vamos a ver A las misiones Porque luego La gente me dice No chips Es que tú no muestras Todo bien Pues sí Aquí lo tenemos Gente Mira Acá me quedan Mil cristales Chicos Mil cristales Así que Puedo seguir farmeando más Incluso podría llegar Con 20 mil cristales Para la tercera parte De aniversario Posiblemente Recordemos que en el PvP También si tú eres bueno Y juegas bastante Puedes reclamar cristales Yo te recomiendo Que alcances el top 10 mil O 15 mil Para reclamar más cristales Que la verdad Está bastante fácil En mi opinión Voy a decir Obviamente llevo Bastante tiempo jugando Pero si tú te armas Un buen equipo O ves tutoriales míos O de otra gente Pues podrás Obviamente Llegar a altos puestos En esta ocasión Nos darán 1600 cristales Y 300 cristales Dependiendo del grupo Que tengas Así que Aquí serían 1900 cristales Si no estoy mal Pero si subo Podré obtener 1800 Más o menos 2100 cristales Por la season de PvP Así que Si gente Les recomiendo Que hagan Todo este tipo de cosas El Val Royale El PvP Estar activos Todos los días Porque capaz Luego traen Ya saben Un nuevo Senkai Y aquí podemos farmear Pues otros 700 cristales Y todo esto chicos Así que Ahí está Ahora les voy a hablar De los métodos Convencionales Que Tenemos en Dragon Ball Legends para farmear Que bueno Quizás les pongo Los videos por acá Donde los explico Más a profundidad Quizás Vale Pero bueno Me faltó una cosita Y es que en las misiones Mensuales Tendremos 100 cristales Así que Ya está Si ustedes no saben De dónde obtener cristales Durante este aniversario Les voy a colocar Lo que es aquí El video Vale Por ahí pues Podremos farmear Bastantes cristales Quizás Ya no puedan farmear Todos 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 Pero si Uno que otro Así que Ahí lo tienen chicos Ahora Vamos con el Mod historia Con el tema Del mod historia Por lo que yo tengo entendido Ya que hace bastante tiempo No hago el cálculo De cuántos cristales dan Pues Tendríamos más o menos 20.000 cristales O incluso Mucho más Así que Si tú completas Todo esto Con full estrellas O con full desafíos Más las misiones Del mod historia Y todo eso Te darán Un total De 20.000 cristales O más También puedes Usar el truco De conseguir Un equipment Que sea muy fácil De llevar A grado Z Y farmearlo Pues acá Rato con Lo que son Los borradores Pues si chicos Con este método Pueden farmear Bastantes cristales Por ejemplo Tú consigues Un equipment Y tú sabes Que está asegurado En Z Pues bueno Lo sigues farmeando 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 Y ahí te darán cristales Es un Como le digo Un truco bastante Normalito de hacer Pero Capaz luego no te funciona Así que Ahí lo tenemos Por parte de personajes Y tú Subbusteas Todos estos personajes Te dan más o menos Como 20.000 cristales También Dependiendo de cuántos tengas ¿Qué es subbustear? Pues bueno Tú vas a un personaje aquí Vas a potenciador de almas Y es completar Todo esto de aquí Chicos Más o menos Te dan como 20.000 cristales Así que Eso está bastante bien Y también Con la amistad Puedes obtener cristales ¿Qué es la amistad? Pues bueno La amistad Son Lo que son Estos cuadritos de acá Ya les expliqué Cómo farmear amistad Y son estos cuadritos De aquí ¿Vale? Que cada cuadrito Te dan dos cristales Por primera vez Así que No recuerdo cuánto era Creo que eran como 12.000 cristales Bueno Va aumentando Entre más personajes Tengamos Así que Ahí lo tienen chicos Y Y Y Y Creo que no hay nada más Gente Creo que no hay nada más Sí Creo que no hay nada más Para obtener cristales Además que comprarlos Así que Chicos Espero que les haya gustado Este video Den like Si es así Si es así Y nos vemos En el siguiente Con más Va gente Voy a saludar A los miembros del canal Así que un saludo para llamas David González David González Zach Josh Josh Tenshibuha Shedex Tupana Oseo Bardock De Murdoch Y Goku Mexicano Así que chicos Si quieren ser saludados Se hacen miembros Tekkenyaki Y bueno Kentucky Y demás No patatero Así que ahora sí Gente Nos vemos en el siguiente Video Con más